¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Yo soy grud! ¡Yo soy grud! ¡Felicidades a todos! ¡Muy buenas, Jorginho! Se ha eliminado ahora las copetas, las gasolineras, los accesorios... ¡Ah! Necesito una gasolinera y sobreviva el regal. ¿Dónde hay una gasolinera? ¡Gasolinera! ¡No me va a dar tiempo! Yo estoy buscando una gasolinera, pero no encuentro. Me estaría antes una que era por aquí, pero ya no está. Ya hay nieve. Pues no tienen las tres hechas ya. Recoge... De semanales solo me queda recoger comida. ¿Qué otra? ¿Qué otra? Ya ha cogido el... ¿Instala un accesorio o un cargador? Un arma blanca o accesorio. A mí en semanales solo me sale esto. Recoge comida. Es que ni he mirado lo que haya que hacer. Suelen mirar lo de las comidas y lo de los accesorios. Una vez haces daño con un arma... ...le tendréis superior. No lo puedo dar. Pues vamos a lo de la moneda. Le quitas el arma al jefe. No, los botandos a mí no me encuentro tampoco. Un poco, eh. Un... 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 Se me come el cuerpo, eh. Si se me come el cuerpo decírmelo, ¿vale? Hemos ganado solo una. Llevamos una hora de directo. Eh... Jorgeña. Luego un ratito, pues... Hacemos dos equipos. Mira, estáis ahora mismo. Como... No sé si sigue Dani, pero Dani y Dopper... Dani y Dopper querían jugar. Yo estoy esperando a Pipe. Y Lucas estoy esperando a que me... A que me escriba también. O sea... Que Lucas no sé si me trolea. Porque me dice que es lo de ronda. Pero a lo mejor estoy trabajando. Yo me echo las diarias del fall. Pero no dan 10 niveles. Dan como 5 niveles, eh. Las diarias. A ver. Ay, verdad. Si encontráis un plátano... Una mierda. A ver. ¡Corre, plátano! ¡Vamos! 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 Aquí hay mucho queso. ¡Vamos! ¡Vamos! Lucas, he dicho que debo salir a trabajar. Solo podía jugar una ronda. No te he oído, Lucas. Solo te he visto que has puesto ronda. Por eso te he preguntado en el WhatsApp. Para... Para irme contigo ahora. No venlas hay, Lucas. No me da cuenta, tío. No venlas hay. No me da cuenta, tío. No venlas hay. Me coge un objeto de galeza épica o superior antes de fregir el gano. Yo no sé cómo coño esto es sinceramente mal. Es en semanales, ¿no? O es en otra categoría. En semanales. Tú no sabes cómo lo has hecho. Yo no sé cómo lo has hecho. No te preocupes, ya será otro día. ¿Me vas a salir? Yo es que solo te juro que tú solo te he visto que has puesto lo de ronda y no te he visto nada más. Tú si ves que no te contesto es porque no te he visto. Me lo vuelves a poner con sonido o algo para la empanada de la marca. O me dices, mira WhatsApp y lo miro. Para la próxima, Lucas. Ya sabes que yo soy muy empanada. Yo si veis que no contesto no es porque estoy ignorando. Simplemente que... Que con cuatro personas en el chat me lío. Así soy de manca. Este bichito. Feliz año. No sé si te lo he dicho ya, bichito, pero feliz año de nuevo. O feliz año. No sé si te lo he dicho ya. Bichito. Vale, que es aquí una coronita. Que brilla. Está brillando. Ah, ya no quiero esto. Tiene mira. Tiene mira. Yo estoy buscando comida. Pero no encuentro. Una valla. Un plátano. Una manzana. Deje que jugarán los demás así que no te preocupes. Por eso ya no comente más. No, pero si tú puedes jugar ahora... Hacemos dos equipos porque hay más gente que quiera jugar. Ya que vienes tú conmigo, hacemos dos equipos y ya está. No estoy esperando a Pipe, pero como anda jodida, anda malita, a lo mejor no viene. Porque ayer está con un virus. Está la pobre malita. Entonces si se encuentra bien, si se mete y si no, no. Bueno, voy a buscar comida aquí en el horizonte. Como un pequeño saltarón. Hemos ganado una, Lucas. Mira, Lucas. ¿Has visto estas caras de Funko? Mira. Dime cuál te pongo. Te lo pongo a tu salud. ¿Quieres la de... Soy Grunge? ¿Hulk? ¿El Thor? ¿El Baby Shoda? ¿Es de Hulk? ¿O Batman? Te lo pongo ahí de recompensa por... Por Panka, porque no me he enterado. ¡Seis años! ¡Tengo cara a Funko! ¡Batman! Pues me quedo con Batman. Quiero una manzana, un plátano, un algo. Lo que sea. ¡Ojo! ¡Una manzana! ¡Una manzana! ¡Ya está! Esta tiene mira. Si la queréis, la podéis coger. No se nos apaña. Instala un asesorio a esta. Esta está a tope. Me encanta. ¡Esta! Es que he puesto Funkos en el programa de Snapchat y veo que hay caras Funkos. Me he quedado... Están solo esas, pero oye. Está el Grunge. Soy Grunge. El Thor. El Hulk. El Baby Yoda. No, pero tú te puedes meter. Sé que le dices de... Ando trabajando. Sé que le dices de coña. Sé que le dices de coña. Por lo que me pasa es que se mete la gente. Pero tú te podrías meter cuando quisieras, ¿eh, Robert? Te lo digo en serio. ¿Estás algo mejor o sigues acatarrado? Cerro, Bertus, como mola. Tenerse una promo. Españolos. De directos nocturnos. Llego un par de días que no hace directos porque anda también malito. Me he tirado por acá. Hace YouTube. Hace vídeos. Hace vídeos variados. Hace juegos variados. Sí. Aquí en redes. Subo vídeos de las vicotorias. De las victorias del Fall Guys. Del Fortnite. Y también tengo juegos de historia subidos. El de Marta. Por ahí. Luego es un Leo. Un bizzazo. Voy mano. Ah, me las hago yo. Yo me las hago las miniaturas. Estoy muy friki. De frik. Mira, aquí hay una legendaria, Manu. Agárrala. A ver si te cuenta. Aquí estaba. Aquí. Aquí hay una legendaria. Tío, he pillado las legendarias. Pero no, no me cuento. De paso, no estás nota detrás, coño. Aquí, tío. Mamma mía. No. Es la jefa. Y ya. Y también hago dibujos. Aunque yo he llevado mesas sin dibujar. Mira, todos estos dibujos son míos. No, te puedes meter aquí en la tienda y los ves. Todo eso lo he hecho yo. Que aquí lo puedes usar como esta. ¿Va? Esta es una invocación mía. Vamos, que se gana. El champán, que va a abrir champán. O no, no va a abrir champán. Se lo guarda para él. Sí, champán. Vámonos. Ahí. A emborracharnos. Tiene por ahí en el amarillo. Yo, tío. Está aquí debajo. Aquí debajo. Debajo no está. Está por aquí. Está por aquí. Aquí está. Hay dos. Hay tres. Me cago en tres. Es una mierda el ejecutor este. No me gusta. Es un cuatro. Qué malo. Qué malo. Ah, que soy el objetivo. Claro, cómo no me van a ver. Que soy el objetivo. Dime que esta no tiene mira, por Dios. Va. Por ahí hay otro todavía. Está por ahí todavía. Está apuntando un salto aquí. Qué mal que nada. Morición. A por ahí. Como te bicópedo explico, doña bicópedotorias. Aquí bico manqueando. Es que no. Estás con comida, tío. Y yo no me apaño. El medallón. Y esto también tiene vida. No me dejan ni las obras. No me dejan ni las obras. Ahí tiene vida. Ahí tiene vida. Mira. Ahí arriba. Allá arriba. Se pide. No. No. ¡Corre, corre, corre! ¿Que vuelan o qué? Está tirando mierda, de hecho. ¡Joder! ¡Ese Lupi! ¿Nunca has jugado a tu alfor? ¿No hay Lupi? Me acuerdo cuando he jugado contigo, con Manu... contigo al H1Z1 y con mi hermano, ¿no? Toma, Manu, así te vale, está pa' algo. Toma, legendario. ¡Ole, la tenequita! Antes yo pillaba una y no me había golpeado. ¡Feliz año Lupi! ¿No te puedo dar Prime desde el morido? ¿Qué pienso eso, eh? ¿Con puta? Yo, mi papa, ¿cómo se hace? Imagino que sí, porque mi hermano se suscribe con el... con el móvil. ¡110! ¡Feliz año Lupi! ¡Hay otro en el puente! ¿Allí? ¿Allí hay otro? ¡Eh, eh, eh! ¿Qué es? ¿Vas a jugar al modo sin retorno? Del... de la sofá. Si a ti no te llama. ¿Lo ha tumbado? Bueno. Yo era que está haciendo 10 a 1, pero no le veo ahora. Me ha ido. ¡No le veo! Es un retorno tiene buena, Pinky. Estamos aquí para allá, eh. Sí, estamos cerquita. Cargan vuestras armas chicos. El de vivir. El de tienes pero no trabajo por la tarde. Te vas a pagar 10 euros Por lo de las mejoras Y el nuevo mono A ti te da igual Ah, que estás en el currele Un besazo, Lupi Feliz año Mira, cógete el medallo Y medallona Yo tengo uno Lo que no tengo es nada de escudo Ni de cura En el inventario Voy a dar al tablón Me parece que hay un tablón, ¿no? Me marca aquí Un tabloncillo Por si hay alguno cerca Que lo deteste Esquiva todo Ahí está 30 segundos, chicos Chale Ya me voy Estaba tirando patona Patachula Chale Adiós patacula Patacula Ay, coño La H le ha puesto Uy, se me ha ido Patachula El dragón del Fortnite Yo no sabía ni que estaba Patachula Le he quitado 110 No veo Lo he visto Lo he visto Trancada por ahí Con la arena Ahí Patachula En todo el mochaco Patachula Yo es que escribo Escribo un poquito Así A ver Mierda La puta tormenta Hombre Ví el Lo he visto Tato Un gran Deco ¡Ay! ¿Has matado? ¡Arriba! ¡Hostia! ¡El bicho! ¡El bicho! ¡Vamos girando para la zona! ¡Cara pica! ¡Un huevo! Estamos todos sin cura, ¿verdad? ¿No ha sancionado Emanuel y tú? ¿Por allí? Me han dado un Emanuel Manu Manu, detrás están tirando un botiquín ¡110! ¡Ehhh! ¡Está aquí! ¡El bicho! ¡Propiedad ese! ¡Propiedad ese! ¡Propiedad ese! ¡Propiedad ese! ¡Propiedad ese! ¡Pim, pam, pum! ¡Toma la casita, sí! ¡Alguien! ¡Tenemos un huequito! ¡Si alguien quiere entrar! ¡Tenemos un hueco! ¡Piata! ¡Un besazo! ¡Sergio! ¡Gracias por jugar con nosotros! ¡Que vaya bien! ¡Aplausos! ¡GG! ¡Uy, sí! ¡Aplausos! ¡Si alguien quiere entrar! ¡Que diga yo puedo! Le invitamos Esto ha sido con... igual... Sergio... ¡Amontel! ¡Vamos! ¡Ganamos en vole, olé! ¡Ole, qué ganamos nosotros ayer en vole! que estuvo guapa, eh. Que ganamos dos seguidas al voley estando él y yo y un random, que al random no hacía un mojón. Dos pederas de Epic, ¿no? Joder el cuello, tío. Dormió mal hoy. Me duele el cuello un montón. No te veo conectado, ¿ves? Llevamos dos bicotorias, Jardy. Llevamos dos. Llevamos dos bicotorias, Jardy, Jardy. Llevamos dos bicotorias. Treve. Llevamos dos bicotorias. Jardy. No sé si te reconocí, hasta pensaba que era Pipe, fíjate. Escucha, me duele la patita, me duele la patita, con su dedo ahí, se la incrusta la uña. No te veo todavía conectado, López. ¿Cómo que no? ¿Y qué haces? ¿Puedes cambiar el costa este? ¿Por qué no me hagas tan luz? No, te mando a ti, te pongo de líder a ti. Ah, espérame, entonces yo cambio el costa este porque yo soy de Brasil. Porque yo no sé dónde lo tengo, me imagino que lo tengo automático yo. Costa este puse, ¿eh? Vamos, cero build y listo, vamos. Ay, qué traje lleva el tigre este, de atrás. Ahí está el tigre, ¿eh? ¿Qué lleva aún? No, lleva la mierda esta. No. ¿En la espalda? Sí. ¿No lleva nada el tigre? No, debe llevar algo, a ver, espérame. No, pues ya el primero. Mira el primero que te dan. Eso está haciendo, pero ya se ha puesto a cargar y ya es. Así que la planta. Misiones, 5, 10 y 20 horas para semanales. Ya, yo no he hecho ninguna de las semanales, ¿qué hay que hacer? A mí es que la has hecho, sí, mirad. Hecho las únicas que miran la de coger comida, las demás. Y cada partida, mejorarte el arma entero. Las cuatro pestañas, tienes que ponerte. En cada partida. ¿Las cuatro? Tres partidas. Pero cualquier arma, ¿cierto? Sí, cualquier arma te la mejoras las tres, las cuatro pestañitas que hay. Tres veces. Tres veces en total, una cada partida y ya está. Vale. Tres veces en total. No te vale tres armas en una partida, ¿sabes? Ah, claro. Que sea una por partida. Ese recoge un objeto de regreso épico superior antes de infligir daño, ok. Ah, no hay ninguna de caer en un sitio específico, ¿no? Bueno, vamos entonces a donde el tigre Toño. Así que te queda, Manu, ¿lo de la arma está legendaria? Sí. No sé, no sé qué sabía. Yo es que no sé cómo fue el tigre, la verdad. No sabía ni que había que hacer nada, mira lo de la comida y lo de los mafesorios. Sí, no, nada. Yo no, algo oiga. Sí, Martita, pero sí, o sea, yo no sabía que era tanta cosa lo de una uña encarnada, güey. O sea, pensé que era más leve. Esto de la planta del pie, ¿no? No, o sea, como el dedo gordo del pie es el afectado. Sí. Ahorita se me está pasando la anestesia y ahora sí me está doliendo, así como que me punza. Ah, te da la enfunzada, sí. Claro, entonces es como... Ah, así. A mí es que nunca me va a pasar eso con la uña, nunca. Pues a mí primera vez, pero... Lo tienes morado, ¿no? Imagino. Lo tenía un poquito, levemente morado, pero ahora ya está como bien. O sea, debería estar como bien. Sí. Me quitaron un pedacito de la uña. Claro. Para que no te esté rozando la carne sabrosona. Exacto, claro. Entonces ahí yo fue como... Como yo dije, güey, yo soy un poco resistente a la anestesia, eso sí lo sabía. Sí. Y la señorita esta que me hizo el tratamiento, la podóloga... Sí. Me dijo, ¿te duele? ¿Te duele? Y llegó un rato en el que dije, sí, sí me duele, ya. Ya, vale. Deja de torturarme, gracias. No, le dije, fue como... Ya, ahora sí póngame más anestesia, por favor. A mí una vez casi me cortan el dedo. Eso sí me pasó una vez. ¿Te cortaste el dedo? No, no. Casi me tienen que cortar el dedo. Un cacho de dedo. ¿What? ¿Por qué? De pequeña. Porque estaba en el colegio y estaba con una piedra picando el suelo. A ver, era pequeña, tenía manzanas... Eh, manzanas. Unas cosas que había en unos jardines del colegio. Yo, es que a mí se me va la cabeza. ¿Sabes tú qué forma de jugar? Me metí en la boca. Unas cosas rojas que yo le llamaba manzanas, pero eran chiquitísimas, muy chiquititas. Que eran rojas, que estaban... Me lo ponía en la boca, bebía agua, picaba en el suelo y lo echaba todo, yo qué sé. Me imaginaba que iba a ser ahí un jardín o algo, yo qué sé. Era pequeña. Tenía a lo mejor... 10 años o por ahí, no lo sé. ¡Viene el tigre, Toño! Total, que me di con la piedra en el dedo y me hizo sangre. Ya. Se me metió la arenilla en la herida. Ya. Sonó la hora para volver a clase y se ve que yo se empanada hasta de cuando era pequeña. Porque yo no escuché la alarma del colegio, fíjate que eso se oye muy fuerte. Yo seguí jugando, me quedé sola en el recreo, ni a mi alrededor y digo, coño, ni nadie, qué empanada. Y me volvía a clase. La profesora me regañó y no me dejó ir al baño a curarme la herida. Cuando me fui a mi casa ya se había infectado. Fui al médico. Cada X días me llevaba mi madre, pero los del médico, lo único que me hacían era apretarme el dedo y me lo limpiaban por fuera. Me echaban agua sin que nada, me lo curaban. ¿Qué pasó? Que no fue suficiente porque se me habían metido arena y piedrecitas dentro del dedo, en la arenilla. ¿Qué pasó? ¡Auch! Se me infectó. Me creció piel. Ya cuando veía que tenía alta fiebre, no podía mover el brazo. El brazo izquierdo me dolía y fue en la mano derecha. Me llevaron a un hospital de Madrid. Me quedé ingresada sin moverme con un brazo doblado y otro resto, siete días. Me he matado. Quiete días estuve ingresada. ¿Pasó? ¿Manuel qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué me cambió el arma y he tirado una granada en medio y también? Ya con el arma. ¡Ah! Tengo, tengo de... Total, que estuve siete días ingresada y me dijo el doctor a mi madre que un día, unas horas más tarde, no sé si me dijo quince horas o más, me tenían que cortar el dedo. El primer cacho del dedo, lo que es la uña hasta el doble del dedo, me lo tenían que haber cortado. Porque lo tenía ya, estaba como si se encangrenando. Tenía algo. Ah, claro, está infectado, muy infectado. Y eso sí se pasó más. Tú imagínate siete días en una cama con el brazo izquierdo recto sin moverlo porque tenías el suero y tal y el otro brazo doblado. Con la sangre y todo. ¿Cualquier arma, no? ¿Tengo que poner? ¿Cualquiera? Siete días. Sí, cualquiera. Vale. No, pero Marta, eso... Aquí tienes una... Pero eso fue culpa de la ambulatoria donde me hacían las curas porque me las hacían mal. Me curaban solo por la superficie, no me quitaron el pus ni nada. Ah, claro. Entonces, claro, me tuvieran que abrir el dedo, de sacarme toda la mierda acá adentro. Medio cosita. Tengo la cicatriz, ¿sabes? No, se está tomando ya paciente, ¿no? Medio cosita. Pero lo voy a haber perdido por unas horas, ¿eh? Una hora más tarde y me dijo ya que... Claro, una hora más y ya era GG. Estaba ya lo lindo. ¿Alguien le prestó a alguien el medallón? Ya tengo 50. Yo estoy bien. Dámelo. ¿Dónde estás? Manuel, ¿dónde estás? Tienes piñando, tío. Tienes piñando, tío. Tienes piñando, tío. Tama, toma, aquí te lo dejo, tío. Lo voy llevando mientras eso, ¿vale? Mientras lo avances. Vale. Esto te cuenta... Esto te cuenta como comida, si lo agarras. Pero tienes que coger comida también. Agárralo. Tengo que coger comida, voy a ver. Ese Manuel es sabrosón que baila con amor. Pues hagamos un contratito de chill, ¿no? Ah, no, ya, ya lo tenemos. Sí, sí, sí. Ven, 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 ven. Acá está el tipo, ¿eh? Así que estoy esperando yo a Manuel para darle el medallón e irnos. Vale. Estoy llegando. Dale, Manuel, dale. Tú puedes. Tú puedes. Tú, 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 tú. Suéltalo. Suéltalo. Te lo dejo, te lo dejo. Ve, 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 juega, juega, juega. Mira, me da bien, Manuel. Mira, me da bien. Me da bien. Lo que a mí me pasó de pequeño... Lo que a mí me pasó de pequeña, Marta, era de que yo siempre tenía la mala costumbre que de niño pisaba... Espérame, 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 que veo uno acá. Justo acá hay uno, mira. A ver, para que te quites. Aquí. Bueno, de pequeño yo siempre pisaba el talón de los zapatos, o sea, la parte de atrás de los zapatos. Casi es herida, ¿no? No, sino que lo pisaba y una vez se me cayó una botella de vidrio. Ah. Y como estaba con esa parte descubierta, ya imaginarás lo que pasó. Te hiciste espupita, ¿no? Sí, me entró un vidrio. Me entró un vidrio. Talón de aquí. Aquí tengo. Están aquí picándole. Pues por acá estaban, ¿no? Sí, están aquí. Cuidado, Marta, cuidado. ¿Lo mataste? Eso, Marta. ¡Vame! Se ha morido solo. Hombre. Pues el que buscamos está por acá, ¿no? Mira, aquí tenéis un arma azul. Cógelá, que te cuenta de coger arma rara, ¿no? Pues. Voy. En vez de este supusión. Vives en zona de fortuna. Vives en zona de fortuna. Ah, zona de fortuna. Vaya. Están reviviendo. Ah, igual me sirve, ¿por qué? Caer en zona de fortuna, ¿no? Y ya está. ¿Cuál es zona de fortuna? Las de la letra es amarilla. En el mapa. Ah. Pues no estamos yendo para zona, ¿no? ¿O sí? ¿A quién le falta? ¿Le falta alguien? ¿Le falta curación? ¿Quién es el que le falta? O sea, escudo. Ah, bueno. Ya no es dura, güey. ¿Dejaron a Emanuel? Ah, no. Claro. Ah. Ya me había fijado. Ah, bueno. Me voy a llevar dos botiquines por si acaso. Y voy a contratar este botcito. Ven para acá, güey. No, no, no. ¿Te has visto ahí donde subía, no? Me pesaba el león, huevón. Me pesaba la cola. El ex león, el tigre este que llevo, que estaba a saltar y saltaba muy poquito, no sé. Me pesaba... Somos leones o huevones, como diría el Willyrex. Me pesaba los huevones. Pero eso lo dice Willyrex. No porque lo haya dicho, ¿eh? Sino hace de una serie de aquí de España. Ah, ¿sí? Claro. De la que se avecina. ¿De qué trataba? De que se dice somos leones o huevones. Aquí no hay quien viva, pero aquí no. La que se avecina, ¿no? Siempre me dio con esas dos. La que se avecina. La que se avecina, ¿no? Esa es la que se avecina. No, la que... Sí, sí. No, no. Es la que se avecina, que lo dice el... El del merengue y merengue. Dice que somos leones, leones o huevones. LOL. La que se avecina. Epa, epa, epa. Acá hay uno. Chito. Tomado. Mira, acá está. Está gatiendo. Morió. Ah, era el del contrato. No va a buscar... Es azul. Abril. Pues acá deberían estar sus amiguitos. Sus amiguitos deberían estar por acá, ¿eh? Déjame darle que un bug. No le doy. No le doy. No le doy. Vale. Ya le iba a dar un fracasso, ¿eh? Ey, me está disparando, ¿eh? Lo que necesito... Lo que necesito es este... Mira, además ha salido un arma ahí. Aquí hay una amarilla de éstas. Voy a ver qué onda. Ah, esta es la de ráfaga, ¿no? Sí. Este franco que llevo, Marta, lo pongo sin mira y bajo mucho. Me parece un láser, literalmente. Claro, una punta, jatapán. Sí. Así, tal cual. Es un poquito la caída de bala, nada más. Mira, aquí tienen más vallas dos, pero agárralas para la comida, la de repente. La misión esa, seguro que cualquier chorra. Solo tengo que agarrarlo, ¿no? Sí. Aquí hay uno. ¿Dónde? Aquí tienes otra de comida. Muerto, a tu casa, tío. Tienes más vallitas para ahí, Dope. Voy. Dices cinco, recién voy cinco de comida. Aquí tienes uno. Ahí, ahí. Aquí hay más comida. Voy. Uy. Son siete, creo. Nueve como mucho. Son diez, son diez. Son diez. Ahí hay una fruta, ¿bien? Esto es una de estos, ¿no? Ahí quieren hacer explotar el camión. Dices, sí. Ya, ahora sí. Ya me contó lo de la comida. Espérame, Manuel. Ya, pica, pica, pica. Espérame, espérame, espérame. Que me están disparando y no sé dónde. Mira, ¿no? Detrás nuestra está el medallón. Allí, allí, allí. Allí va por ahí. 116 a 1. 116 a 1. Andale, ¿quieres jugarle al francotirador? Yo le juego, yo le juego. No, pero que saquen la marca, el del de la marca roja, por favor. No hay forma de darle al, cabrón. Se asoma lo mínimo, hijo de puta. Y la bala no, que... Uy, le ha costado a la vez. Me va a matar, hijo de puta. ¿Quién le dice? Yo. Le doy a la puta cabeza. Nice. Abre él. Buen tiro, ¿verdad? Bajada y muerto. Epa, Marta, viste ese francazo. ¿Qué francazo? Sniper World. ¿Alguien tiene balos de francotirador? Necesito. Toma, yo tengo huevo. Tengo 50. Vale, vale, espérame, espérame. Que acá hay un loquito de... De atrás tuya está la bala. 50 balas. ¿Qué disparate? Gracias. Yo veo un movimiento ahí en el coche, detrás del coche, pero no sé. Sí, 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 hay uno en el coche. Ok, escopeta. ¿Dónde está Manu? Márcalo. Ya le vi, ya le vi. No, 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 no. No, 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 no. No, pero hay uno franqueándote a la derecha, del todo. Ah, que están reviviendo, coño. 116, a uno. ¿Dónde están? Está acá. Y encima de la montaña tienes otro. Muy buena, hemos bajado nosotros a dos de aquí. 116. 116, ahí enfrente. Vale, o dos. ¿Quién me está tirando granada de esta, tío? El... Mi bot, mi bot. No, vale, pues dile que se lo tire a los malos. Cabrón. Ojalá fuera, sí. Le da una. El bicho, Emanuel, vámonos, Emanuel. 116. Yo tengo una bala de Franco, tío. Vente para acá, te doy la mitad. Yo tengo 25 balas. Te las doy yo, mano, que yo no estoy usando Franco. Dámela, dámela. Pero venimos para acá, ya le está el borde. Está el borde. Vamos a la tuya, Melón. Pero no está lejos. ¿Qué tenemos? No está aquí la hoja. Tenemos que irnos a la zona. ¿Hay uno ahí? No me dios que hay uno ahí. No, no hay nadie aquí. Ahí adelante. Hay uno corriendo. Por ahí. Y por atrás se ven a salir de acá. Ah, míralo. Sí. Caralisco. Venga, ya, tío. Le están enrofando, le están peinando. Le están peinando. Toma, uno abajo. Uno tumbado. Va a curarlo. Ay, justo puso otra vez la protección esa. Dale, Manuel. De quién es el borde, mándalo a curar. Ya no, mándalo. ¿Dónde está? ¿Dónde está el perdido? Está recuperando su amiguito, debe ser. Fusilada de la cabeza. Muerto. Por detrás. Pobre puta. Uno se ha ido tocado ahí, chimo, eh. No, 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 no. Y le veo, está ahí al fondo. Ahí está el fondo, ¿lo veis? ¿Dónde? Ahí a la izquierda, donde el matorral está de verde. Guay. Está ahí atrás. Lo veo, lo veo, lo veo. ¿Está aquí adentro? ¿Está aquí al matorral, mándalo? No. ¿En el fondo? Ajá. Voy a subir por aquí, por aquí, por aquí. Voy a subir por aquí. Sí, yo voy con todos los poderes, eh. Esto se gana porque se gana, loco. Ya lo vi. Lo vi, lo vi, lo vi. Buena, 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 buena. Gigi. Vamos. Bailecito de la felicidad. Oh, eh. ¿Qué está pasando hoy? Oye, la anterior ya la hemos ganado, ¿no? Mira. No lo puedo. Pero que ha pasado, que ha pasado, que Manuda, Dopere, Manuel y Marta han ganado y su ubicatoria se han llevado pim, pam, pum, toma la casitos chill. Bueno, luego lo reviso, pero me suena mucho porque yo el tigre he jugado una vez con el tigre y ha sido ahora. Y hemos salido antes. Yo creo que sí. Gracias a las chicas. Ya está. Me lo voy a quitar el tigretón. ¿En la sala? Sí, para cambiarme la esquina. Te pareció muy pesada, ¿es cierto? Te pareció muy pesada la esquina. Gigi.